Vengo con la fuerza del impacto de una bala Colecciono las cabezas, malos MCs en mis alas Se levanta y el telón es mecena, tiro callos Dos titanes en el ruedo, malas rimas ¿Quién te salva? No presumas que saliste de la calle Si la mierda como tú y el esquina no la barren No me quieras enseñar, jugaremos Vos perderás y a la historia pasarás Con mis rimas te caerás Te animo al milton, Mr. Bucky, to my show You will go so wrong, you are fired in my world Te crees un jugador, ven y juega, yo te reto Las luchas de G3, jaque mate, gano el juego No puedes competir, vamos a meterle a la práctica Este es un clan, te lo voy a presentar Tú te crees, sí, y no puedes competir Tú te crees, sí, vamos a demostrar que tienes aquí A veces es el flow, el que te va a retar Vamos a mirar, hasta tu vieja es mi fan No te creas, son de gao, mejora la calidad Niño, ¿qué? Me das lástima, lástima me das Oturra tan malo, un rapero, dos rapeos Tú eres un intento, un intento De creerte MC, un intento Me das asco, güey Mi estilo lo demuestra en la base del hip hop Inspirado pa' rapear y también pa' callar Con una forma verbal, a mí me dicen el gas Conectando líricas, así siempre me verán Y ahora me quieres decir que te quieres comparar Al estilo criminal, no seas güey ¿Cómo ves? Así es, este pedo En el juego del rapero con mis homies me la llevo Aquí rapeando, cocinas tronando De estilo voy sacando Estilo poderoso que nunca podrán lograrlo Así somos nosotros, y por qué sigan ladrando Yeah Cardano, habrá me paso Teme la libreta Ya falsos raperos Ahorita lo destazo Y avanzo Sin bien a conocer el fracaso Paso a paso Yo demuestro Que traigo en exceso Lo que a ti te falta No me hables de flow Ni de rap Son conceptos Que tú me te enojantas Ya basta A mí se me respeta Como la bandera en el hasta Desgasta Tu poca inteligencia Con rimas que no te llevan A ninguna parte, si enredo sigo en mi cultura H.H. solo eres un ignorante Perdón que te lo diga, pero de esto tú no formas parte Salgo adelante, en esta contienda Tú eres rapero, pero nada representas Que te pareces y mejor te vas Guardes tus palabras y respetes teclas Rima con clase, con raconsonante Poniendo un buen papel, imprimiendo bien el arte Quieres compararte, pero aún no lo logras Y vengo poderoso y veloz, como un F-22 Y vienes a criticar, pues acabas de empezar Mejor ponte a pensar, que los besos que sacamos jamás los igualarás Esto si es nivel, esto si es poder A esto se le llama exigir, y busco la manera Para desagradarte, en el pulgar una mierda Pues acabo de aplastarte, aclarándoles el hecho A la sesión soy derecho, acecharte, vomitarte A la gente agrada esto, sus garras ahí están Pues somos el mejor rap, con estilo destructor Vamos a nena, ya sabes tú que es show Reviento chompas, granios, estilo subterráneo Tu parte más débil, siempre es donde te damos Y vamos hablando claramente Extreme dañeros music, no encuentras oponente Tentalo, pa' que fueras el intento Estas si son letras, no como tus intentos Que nada cierto llevan El que va a buscar un lugar Donde está siempre se queda ¿Dónde está quien se queda? La gente falta el día Esta es la sustancia que lo deslifra todo El DM es la clave y cada quien tiene su apodo Somos todo, todo contra tu grupo Quieren trabajar con nosotros, pero en esto ya no hay culpo Somos tres, los tres mismos de siempre No necesito responder Sé que este flow se siente como una cruda en domingo Si este fuera un juego yo hubiera gritado bingo Me presento, soy el emnero que me hace conocer El movimiento urbano que se empeña con crecer El que revienta bocinas El que hace lo posible por sacar de rimas finas ¿Cuántos? Se han empeñado en tumbarme Pues es que paso a paso avanzo y no me atraso Pues yo no fui nacido pa' conocer el fracaso Todo a la libertad Mis textos se mantienen orgullosos por la letra Dime a que juega el rapelito de mierda Si tu letra la sacaron escritas en un poema Estoy de pie en la escena Marcando su final y dando leyenda a mis temas Ya que están abajo, denle brillo a mi suela Y una diferencia entre tú y yo Mi amor por la libertad, la lucha de chingipop